Mucho que querían algo de estabilidad. Suso al córner, a favor del Sevilla, la pone el remate. ¡Gol, gol, 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 gol del Sevilla! ¡Gol de Josep Vendessini! ¡Con diez futbolistas! No estaba veneciendo el Sevilla que empujaba. a base de córner y en un saque de esquina que bota Suso a la izquierda de Iván Villar al primer palo Josep Endesini que es un especialista de cabeza y que con un remate cruzado bate la portería del Celta de Vigo en el 42 del primer tiempo en el estadio Ramón Sánchez Pijuán otro de Endesini Sevilla 1, Celta de Vigo 0 se habla mucho y amarilla para Endesini del Celta pero se equivoca Óscar en la entrega un ex del Sevilla, balón para Acuña Acuña que le pega, que golazo, madre mía gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol del Sevilla que zurdazo que misil de Acuña del huevo Acuña del argentino que roba una pelota en tres cuartos de campo que se va rapidísimo hacia adelante y que en carrera le pega un latigazo a la pelota pierna izquierda que se cuela a la izquierda la portería de Iván Villar hace el segundo el Sevilla recuerdo con 10 futbolistas con un jugador menos desde el 20 del primer tiempo 80 de partido en Nervión marca un golazo Marcos Acuña Sevilla 2 Celta del Vigo 0 Banquillos Don Víctor con los títulos europeos Yago Aspas Yago Aspas la pisa bien para Larsen ojo que puede haber peligro el remate gol gol, gol, gol gol de Miguel gol, 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 gol gol, 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 gol Y nueve de encuentro, en una magnífica combinación entre Aspas, entre Larsen y el propio Miguel que viene, que toca de primera con la pierna izquierda, que ajusta el disparo, pegado al palo izquierdo a la portería de Dimitrovic. Minuto cuarenta y cuatro y medio del segundo periodo, marcó Miguel para el Celta, Sevilla dos, Celta uno. Va a haber suspense para el tiempo de prolongación que enseguida conoceremos. Al noventa y cuatro nos vamos, pelota que tiene una y Núñez, quema. Va a tener una, ¿eh? Sí, puede que la tenga. Está llago Aspas, buena pelota para Miguel, buena apertura para Hugo Mayo, va a llegar el centro de Mayo. La pone Hugo Mayo, la busca Paciencia, el remate. Gol, 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 gol. Gol. Del Celta de Vigo. Que empata el partido. En el minuto noventa y tres de encuentro. Cuando se jugaba el último minuto de partido. En una jugada buenísima. El balón llegó Hugo Mayo que por un centro. Bueno al área. Y allí aparece arriba. Marcando los tiempos. Rebatando de cabeza. Gonzalo Paciencia, el portugués. Que empata el choque in extremis para el Celta. Que perdía en el minuto ochenta y nueve. De dos cero. Y que acaba de empatar el partido en Nervión. Camino del cuarenta y nueve del segundo periodo. Marca Paciencia. Sevilla dos. Celta dos. Esto lo coge Matías Prat.